En Shinzon Man tenemos muchos personajes interesantes, muchos de ellos todavía están en desarrollo para lo que nos presentó la primera temporada. Pero hay un personaje que en mi opinión merece tener unos cuantos capítulos más de este anime, y esa es Himeno. En este video voy a explicar lo que a mí me hubiese gustado ver de este personaje y cómo el autor pudo haber explotado un poquito mejor a Himeno. Himeno es uno de los líderes del Escuadrón 4 en el cual está Denshi y Yaki. De las primeras interacciones que tenemos con este personaje, nos deja ver que tiene un contrato con un demonio bastante poderoso. Y como ejemplo está ese intento de amenaza de Power y cómo Himeno la limita con un solo movimiento. Con una sola escena nos remarca lo poderosa que es y sus habilidades son bastante curiosas, nos da cierto interés a nosotros como espectador. Así que podemos decir que Himeno como carta de presentación y diseño de personaje ya llama la atención. Pero si nos vamos en tema de historia, ahí la cosa ya va cambiando. El autor se deshace muy rápido de Himeno y solo vemos una máscara del personaje. Hay momentos en donde el autor logra hacer que el personaje sea profundo con el uso de los flashbacks. Pero bueno, ese es un problema. Creo que lo que más conocemos de Himeno es a través de flashbacks. No hay nada del presente. Nosotros como espectadores ya entramos en sus últimos días. Los datos que nos lanza la obra de ella sobre su pasado es que perdió a 5 compañeros antes de ser la mentora de Aki. Cuando se le moría un compañero a Himeno, ella era la encargada de transmitírselo. Lo cual hacía que muchas veces reciba los palos y las quejas de estas personas. En forma de cachetazos o golpes o lo que sea. Los flashbacks nos muestran mucho de cómo Himeno estaba con cierta tristeza y desolación por las pérdidas. En casi toda la historia de Himeno se habla mucho de esto, de sus compañeros. De que ya no quiere ver a otro que se muera. Es como algo que la cansa. Los Devil Hunter lo tienen muy naturalizado. Pero Himeno cuando se trata de un compañero quizás no lo tenga tanto. Pero quien cambió este malestar fue Aki. Un compañero que junto a ella jamás murió y demostró estar a la altura. E incluso cuando ella recibió un cachetazo de un familiar random. Lo que hizo Aki fue pegarle un chicle en el pelo a la otra mujer. Y bueno, fue el primer impacto de Aki hacia Himeno. Esto hizo que Himeno quiera el bienestar de Aki por sobre todo. Y si se podía, también estar a su lado. Ok, hasta acá tenemos toda la historia de Himeno. Si tomamos en cuenta los puntos en los que aparece en la historia. Solo tiene tres momentos. Cuando aparece el demonio del tiempo. En una fiesta. La charla final con Nenshi. Y se acabó para uno de los personajes con mayor potencial. Personalmente creo que a la historia no le hubiese venido mal. Que los personajes tengan una misión más con Himeno como líder. O por lo menos una charla final antes de esa mañana donde ella muere. Si captamos todos los detalles. Himeno es increíble como personaje. Pero faltó tiempo tanto a ella como al autor para dejarla caminar. Para que el peso de su muerte afecte más al espectador. Hay por ahí uno que otro random que sufrió esta muerte. Pero la verdad es que muchos la miramos indiferente. Como diciendo. Uy, se pone este personaje que me caía bien. Está bien. No logramos empatizar del todo. Pero bueno. Ahora más adelante seguimos hablando de eso. Pero bueno. Ahora lo que quiero contarles. Es que estuve haciendo trabajo de investigación. Y me estuve leyendo el manga de Chinsoman. Está bien. Para ver si esto era un problema que solamente pasaba en el anime. Y que capaz que en el manga ya no pasaba. Pero la realidad es que no. Sí que sentí que hay momentos en los que Himeno brilla más en el manga. Ya que el panel del dibujo en ciertas escenas parece cobrar más importancia que en los del anime. Pero aún así su tiempo en la historia sigue siendo muy corto. Me parece asombrosa la capacidad del autor para crear un personaje secundario icónico. O de relevancia para los principales tan poco tiempo como lo pueden ser solamente dos tomos. El error no es que Himeno muera. El error es arrebatarle su objetivo antes de que ella, aunque sea, intentase conseguirlo. Entiendo que en la vida real situaciones así estén en la orden del día. Mucha gente no logra lo que se propone. Mucha gente muere antes de esto. No todas las personas logran lo que quieren. Y estoy de acuerdo con esta decisión del autor de hacer que Himeno jamás pudiese concretar algo con Aki. Pero sí que creo que debió haberle dado más momentos. Quizás un momento estilo Denshi pero con Aki. Solamente una escena. Una en la que esté Aki y Himeno. Logrando quizás encaminar algo que nunca se llegó a concretar. Ojo que yo no quiero una historia de Wadpad o algo así. Solamente digo que me hubiese gustado ver el camino que se intentó formar por parte de ambos. Pero que no se pudo. Vemos que al final Aki quería a su maestra. Solamente faltaron unos minutos más para que nosotros también la queramos como él. Que no afecte la muerte de Himeno al espectador no es porque el autor haya tenido una mala escritura. Después de todo hay que resaltar que Fujimoto hizo una excelente construcción de relación entre ambos personajes. Acá no hay mala escritura. Solamente faltó tiempo. Faltó un poquito más. Déjenme ahora que les cuente un poquito cómo la relación con Aki es excelente y está todo ahí. Con el pasar del tiempo a ella le fue atrayendo a Aki. E incluso ella fue quien le incentivó a fumar. Adicción que ambos van a compartir durante toda la historia. El cigarrillo pasa a ser un objeto simbólico que los une. Ser Devil Hunter significa que alguien no va a vivir lo suficiente. Y fumar constantemente también puede ser una representación de que quizás no vivas lo suficiente. Lo único que tenemos que tener presente es que el cigarrillo es un objeto simbólico que Fujimoto lo usa de manera excelente. Tanto para dar inicio a algo que comparten en común. Y también como conclusión para el personaje de Himeno. Para el momento que el espectador entra en la obra. La vemos a Himeno más decidida a declararse Aki. Dejando de ocultar su amor con alcohol y con otros hombres. Pero que el autor también lo especifica en la carta que la hermana de Himeno le da a Aki luego de su muerte. En un fragmento de la carta dice que Aki es muy evasivo. De seguramente ella intentó varias veces estar con él. Pero bueno, Aki está cegado por la venganza. ¿Ven? Todo está ahí. Todos los detalles. El cigarrillo, la carta, la conversación con Denshi, la relación con Aki, los compañeros muertos. Está todo ahí. Aki es una bomba que pudo haber culminado y explotado en una escena. Pero no lo hace. Convirtiéndose en un personaje bastante desperdiciado. Fujimoto pudo mejorar esto con una charla antes de su muerte. Lo pudo haber hecho. Obra maestra, 10 de 10. Es cine. Me atrapaste. Si es cine. Pero bueno, lejos de seguir hablando de lo que le faltó cuando ella estaba viva. Sí que tengo que decir que todo lo posterior a su muerte está espectacular. Yo creo que ahí el personaje cobra más valor que cuando está viva. Ya que logra incentivar que la tarada de Kobeni haga algo y también darle más peso a Aki. Sí, le digo tarada a Kobeni porque realmente en el anime sí se siente como una tarada. Algo que en el manga no. Y eso es un tema para otro video. Siguiendo con Aki. Él logra darse cuenta de la gran mentora que perdió. Me gusta como Jimeno falla al intentar proteger a Aki. Otorgándole todo el cuerpo a su fantasma para así poder hacer algo contra el demonio de la katana. Pero incluso, aún habiendo muerto sin poder hacer mucho. Es ella que con el último aliento de su fantasma activa el pie de motosierra. Todo para proteger a su pupilo y su amor que no fue. La verdad es que yo creo que esta muerte tenía el potencial de ser como por ejemplo cuando a Shikamaru se le muere a Asuma o a Naruto Shireira. Tenía ese potencial. Pero no. Ese estado de ánimo se transmite a Aki pero no al espectador. Y todo este video no es para desprestigiar a Jimeno. Ya que creo que fue un personaje secundario con gran potencial. Pero que voy a seguir insistiendo en que merecía más tiempo. Algo que pudo haber arreglado un mapa agregando alguna que otra escena. Pero que prefirió centrarse en las escenas sexuales. Japoneses siendo japoneses. Sin darme cuenta hasta ahora que hice este video. Jimeno se convirtió en mi personaje favorito de los primeros 4 tomos de Chainsaw Man. Creo que si uno le da una relectura especialmente al personaje de Jimeno. Va a encontrar muchos detalles del personaje. Y se va a dar cuenta que es uno de los personajes más humanos de la obra. Por lo menos de esta primera parte. Me gustó haber leído una pequeña parte del manga. Ya que creo que aporta demasiada información. Que en el anime por un motivo de ritmo pasa demasiado de largo. Y eso que el anime tiene tomas más pausadas. Pero bueno puede ser un tema bastante subjetivo. En definitiva adiós y buena suerte de Jimeno. Y si querés saber como este excelente personaje fue odiado en Japón. Acá vas a encontrar un video hablando de ese tema. Y acá vas a encontrar otro hablando sobre el ritmo de Chainsaw Man. Nos vemos en el próximo video gente. Cuídense mucho. Bye.